El día de hoy son las pruebas Rochard, presentamos tres láminas que pretenden de pronto dar una respuesta a nuestro contenido inconsciente. La idea de este evento es que la gente venga, se acerque un poco a la psicología y a lo que es este mundo tan extraño de la interpretación de lo que llevamos por dentro. Las pruebas proyectivas nacen como un ejercicio de interpretar todo el conocimiento y todo el contenido inconsciente de las personas. Lo que nos dice la psicología es que por medio de estas imágenes, por medio de estas pruebas, dejamos salir lo que tenemos por dentro y que no decimos de manera abierta incluso cuando nos lo preguntan. Esta actividad nos ayuda de pronto a hacer una catarsis y a entender un poco nuestro contenido psíquico. Una invitación en general a todas y a todos los estudiantes del Politécnico a que nos acompañen en estas pruebas proyectivas y para que vengan y participen y nos dejen también conocer sus dudas, sus preguntas, sus incongruencias, todo lo que piensan, todo lo que tienen por dentro y no saben y quieren saber y todo lo que quieran conocer de sí mismos. La idea de este departamento de psicología es que es un departamento de puertas abiertas para que todo el mundo venga y participe.